Y también el gobierno municipal emitió un comunicado que fue dirigido a las iglesias, agrupaciones religiosas y asociaciones religiosas. Debido al decreto publicado este lunes 14 de diciembre por el que se establecen medidas y acciones extraordinarias y de inmediata ejecución para atender la emergencia sanitaria generada por el virus del COVID-19, se dio a conocer las nuevas disposiciones mediante las cuales deben operar las iglesias, agrupaciones religiosas y asociaciones religiosas. Esto con la finalidad de prevenir y evitar un rebrote en nuestro estado cuidando a los feligreses y la población en general. Se deben seguir las siguientes indicaciones. Afluencia máxima al 50% del inmueble solo se abrirán de lunes a viernes y el horario de cierre debe ser a las 17 horas. Para Trabuco Noticias, Cristian García. Gracias.